...de odio, más aún, incluso, y esto también es un elemento importante, hay ciertas profesiones que son subalternizadas en nuestras universidades y que no tienen la misma legitimación para pensarse en procesos de conducción institucionales. ¿Esto cree que fue el principal factor, Marcelo? No, no creo que fue el principal factor, pero es un elemento importante porque en las dinámicas políticas de la Argentina, la presencia del feminismo, bajo distintas expresiones, ha ido transfigurando las instituciones, modificándolas, y entonces es un elemento importante para poder explicar el resultado de esta elección. Por supuesto, bueno, ahora se abren muy importantes. ¿Qué significa ahora este nuevo ciclo que se hable? Porque cualquier otro proyecto con la situación transformadora de la elección debe ser un significado en actualidad. Aún la gente que hace algo pone en riesgo la elección, la continuidad de la propia línea política. ¿Qué fue lo que le pasó a usted? Sí, bueno, hay diferentes proyectos, creo que nos pasó esto, ¿no? Porque, a ver, un programa de gobierno puede perder las elecciones porque desafió el estatus quo, y ésta reacciona, y vuelve a la institución conservadora. O, por el contrario, puede perder las elecciones porque no resolvió las matrices de las desigualdades institucionales y optó a favor de las lógicas tradicionales que son las que provocan las desigualdades. Digo, pongo un ejemplo, para no mencionar a nosotros, para no ser autorreferenciales, y un ejemplo de escalas muy diferentes. Mauricio Macri perdió la reelección presidencial porque maltrató al pueblo. Alberto Cantero perdió la reelección en la intendencia porque desafió el estatus quo a favor del proceso de democratización de la producción y a favor, en general, de la ciudadanía, ¿no? Digo, porque han sido ejemplos que en estos días se han planteados en el contexto del debate electoral en nuestra universidad. Y aquí sí también agregaría esto, que hay un problema a pensar y el modo en que cierta forma de comunicación, a diferencia de ustedes, digo, son excepciones, privilegian las dimensiones electorales y las candidaturas sin los necesarios balances de qué estructuras los proyectos modificaron. Entonces parecería ser que la realidad política, social y cultural va transcurriendo de elección en elección. Y como que en ese interrano entre una elección y la otra como que habría poco para pensar. ¿Usted cree que después de este primer orden, una mujer rectora, el segundo orden es castigar con el voto al actual oficialismo? Bueno, sin duda que hay un balance de la gestión actual. Porque la fórmula de Sergio González y Ivana Maquiarola apareció como una fórmula de continuidad del rectorado. Por ende, el balance aparece como una necesidad de ser pensado, por lo menos, como un elemento más en esta complejidad para poder caracterizar mejor las elecciones en la universidad. O sea, es un elemento importante. Yo creo que hay un agotamiento de las lógicas del gobierno del oficialismo y como vos bien decís, las etapas no son iguales. Este oficialismo tiene una larga data, incluso se remonta a la etapa de Oscar Espada. Pensemos que Roberto Robérez fue secretario general de esa gestión. Y no hago valoraciones en este punto. Digo, estoy describiendo. Son lógicas de conducción que persisten a lo largo de muchos años. Nosotros, como grupo, no compartimos la necesidad de la existencia de una carrera de gestión. O sea, una carrera de funcionarios y funcionarios que se pasan en la gestión años y despegándose de la práctica de la educación, investigación, la vinculación comunitaria. Y a este modelo también lo criticamos, ¿no? En la construcción de, por ejemplo, las representaciones sindicales. Distinto es la situación en cuando surge una lideresa o un líder de procesos sociales, democráticos, nacionales, latinoamericanos, y por eso mismo persiste en la estructura, por ejemplo, del Estado. Pero aún así pienso que el límite de nuestras propias democracias es la persistencia de un modo hacer política con escaso protagonismo de la ciudadanía del pueblo en esos intermedios entre elecciones y elecciones. Marcelo, el oficialismo en algún momento alentó que ustedes se presentaran como fórmula para tratar de ser funcionales a un resultado que veían complejo. Aquí, su compañero, en su momento de conducción en el rectorado, el profesor Salmini, dijo que no los habían convocado a lo largo de ocho años y ahora pretenden que vayamos con una fórmula para ayudarlos electoralmente. ¿Se puede sintetizar así? Bueno, en realidad, a ver, existe esta idea, creo que en el plano del rumor, como en el plano, digamos, de los pasillos del palacio, como se suele decir como metáfora. En términos personales, yo nunca tuve una propuesta de la gestión actual para ser candidato en absoluto. Sí, existieron de manera insistente propuestas para construir una fórmula en la que yo participara. Y, bueno, hice una declaración pública, la envié a las redes, la compartí en los escenarios institucionales universitarios. Día razones personales por las cuales son y va a ser candidatos, pero sí explicitamos un programa de transformación universitaria que nosotros venimos construyendo desde hace mucho tiempo, a veces en la gestión, a veces en otros ámbitos de la existencia institucional de nuestra universidad y también incluso fuera de la propia institución en proyectos que están vinculados con la universidad. Estamos dialogando con el exrector de la Universidad Nacional de Río Cuarto, Marcelo Ruiz. ¿En qué medida cree, Marcelo, que la universidad o el resultado de la elección también sufrió el impacto de esta denuncia por hechos de abuso en la universidad y cierto quietismo que hubo respecto de esta realidad de la actual conducción? Bueno, es posible que haya influido y ahí es donde es posible que parte de la reacción del oficialismo se haya trasladado como efecto en la fórmula que planteaba su continuidad. Pero nuevamente, es muy complejo, no hay factores unidimensionales y me parece que a lo largo de los próximos meses el balance va siendo un poco más claro. Los balances en general son muy claros cuando los miramos en perspectiva histórica, digo, a 10, 15 años, porque los procesos además políticos siempre son muy opacos como al calor de los enojos o bueno, de los necesarios festejos de los triunfos. Entonces me parece que cuando hay miradas a lo largo del tiempo que comienzan a despersonalizar a los procesos para poder ver los enclave de procesos precisamente, en los términos más importantes que tienen que ver con las estructuras que modificaron y las que no. ¿Cuáles han sido los elementos sustanciales que los programas de transformación lograron transformar o no? Marcelo, agradeciéndole su tiempo. ¿Usted cree que el voto a Robera es ligado con un proceso de transformación profunda de la universidad que tenemos o se trata más de volver al concepto de universidad tradicional, académica, encerrada en sí mismo, pensando solamente en la enseñanza de grado, no protagonista de la realidad? Bueno, a ver, es un interrogante. Yo lo plantearía en estos términos que si realmente se pueden abrir procesos de participación más democráticos que transformen las matrices de desigualdades internas, corriendo el eje de la... sin desconocer la importancia, por supuesto, pero corriendo el eje de la dimensión exclusivamente electoral. Porque el riesgo es que la universidad preserve un status quo que siempre lo hace cuando no abre procesos de participación reales, que son los procesos de participación que se dan entre las elecciones. Esta perspectiva electoralista que lee no solamente la vida de las instituciones, sino también la vida de otros procesos, incluso en la universitaria, sino también de los procesos de representación en el aparato de Estado, por ejemplo, me parece que es una vía que no alcanza a explicar los límites que tienen las nuevas etapas políticas que abren una nueva fórmula electoral. Parece que la... si la universidad es conservadora o está dispuesta a transformar su propia matriz de desigualdad y aportar a la transformación de la... de las matrices de desigualdades sociales que atraviesan nuestra sociedad, está... ... ... ... ... Esa es la clave la interrogante. O sea, es una universidad que va a profundizar los procesos de democratización o preservará las lógicas tradicionales de representación. Pondré la pregunta ahí. Es el desafío para la nueva conducción. Gracias, Marcelo, por ayudarnos a pensar y alimentar el análisis de lo que sucedió ayer en nuestra Casa de Altos Estudios. Gracias a vos, Guillermo. Gracias a todo el equipo. Un abrazo grande. El matemático Marcelo Ruiz es rector de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Acá nos dice, Miguel, nosotros comentamos esta mañana que después de mucho tiempo perdió influencia en la universidad, la Facultad de Agronomía y Veterinaria en la conducción. No puso a una persona en la conducción de la universidad. No dijimos en el rectorado, Miguel. Marcelo Ruiz es matemático, pero el compañero de fórmula era ingeniero agrónomo. Me estoy refiriendo a Javier Salminis. Y ahí había alguien de Agronomía y Veterinaria. El actual rector viene de Agronomía y Veterinaria. Y siempre en las fórmulas había alguien de Agronomía y Veterinaria. O como rector o como vicerector. Ahora se rompe porque la rectora es de Ciencias Exactas y la vicerectora es de Ciencias Humanas. A eso me refiero. A eso nos referíamos. Tal vez nos fuimos todo lo preciso que debiéramos. Bueno, lo vamos a seguir analizando esta cuestión no es que en el día que ganó Robera no consideremos que el testimonio de Robera es lo más importante. Lo que sí estamos, por supuesto, dando el tiempo necesario para que descanse, que pueda recuperar energía. Esperemos poder contar con su testimonio en el transcurso de la mañana con Vanessa Lerna en la primera de la mañana. Escucharon sus primeras declaraciones tras el triunfo realizadas realizadas en la universidad. Por supuesto que va a haber muchos cambios en la universidad. Muchísimos cambios de conducción política en todas las áreas, en las múltiples áreas. Vamos a ver si continúa en proyectos como la Universidad Barrial, el Consejo Económico y Social que tenía la universidad. Vamos a ver si la proyección hacia la región con un formato u otro continúa. Hay mucho, pero lo más importante es que los lugares de decisión de la universidad tendrán a partir del próximo mes renovación. Esto es lo que decidió la voluntad popular de los cuatro claustros en la decimocuarta elección en la Universidad Nacional de Río Cuarto que por primera vez hace que una mujer se siente a conducirla.